Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a la emisión número 3525. Y aquí hay trabajo, es nada, ¿eh? Sí. Jueves 17 de octubre, el número de oportunidades de empleo que hemos logrado reunir para hoy supera las 350. 350 solo en la empresa privada, porque de la pública traemos otras mil y pico. Hablando de lo público, nos toca contestar también las preguntas que ustedes nos confían sobre seguridad social, como por ejemplo, ¿cómo y cuándo podemos solicitar una prestación por incapacidad? O ¿cómo y cuándo podemos jubilarnos anticipadamente? Y hablando de jubilación, un 10 para la movilización en defensa del blindaje de las pensiones en la Constitución. Los queridos tuiteropinadores creen que las pensiones deben blindarse como derecho fundamental en la Constitución, piensan que sería una buena solución. La actualidad manda en el patio tuitero y el empleo en nuestro tiempo televisivo, llegan ya las firmes las ofertas del día. ...una empresa gallega que utiliza redes de pesca para fabricar desde bolsos hasta muebles. Su creadora, Gemaneira, quería que la gente llevara un trocito de mar colgado al hombro y lo ha conseguido. Y se pueden imaginar lo que este negocio está significando para las rederas gallegas. Y donde segurísimo que también va a haber trabajos en las instituciones penitenciarias del país, porque buscan casi mil personas para ingresar en el cuerpo de ayudantes. Los interesados, está claro, van a tener que opositar. Y si no están interesados, atentos que hay más convocatorias para otros perfiles. Tenemos una web que es de todos. Tomen nota. rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Y por si no tenemos un ordenador a mano, un teléfono gratuito que funciona hasta las tres de la tarde, el número es el 900-400-700. Y ahí nuestros teleoperadores, se saben todo lo que podemos ver en el programa desde los cursos, las becas, las convocatorias y las ofertas de empleo. Hemos visto muchas, ¿verdad? Pero nos quedan más. Son muchos los espectadores que se ponen en contacto con el programa para interesarse por temas relacionados con la seguridad social. Tema tremendamente complicado. Un asunto que abordamos todos los jueves gracias a la colaboración de los asesores. Pues vamos a empezar con las consultas, ¿te parece? Vamos allá. Venga, pues abrimos el teléfono que tenemos a Ana desde Madrid, que tiene 64 años. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Adelante con la consulta. Sí, pues mire, mi consulta es que el año que viene cumplo 65 años y tengo 13 años de cotizados. Entonces, voy a firmar ahora un contrato a jornada parcial y quiero saber... Si no llega a ese mínimo, si, por ejemplo, ha tenido hijos y dejó de trabajar durante el tiempo en el que tuvo hijos... Puede tener algo, sí. Tiene hijos. Punto. Claro. Ya estaría exenta. Ya la siguiente cuota no tendría que pagarla ella, sino que se haría a cargo de la seguridad social. Eso es, sí. Vale. Eso, por un lado. Por otro, la pensión de incapacidad permanente la puede solicitar cuando quiera ella con un formulario de seguridad social, que lo rellena, lo firma y lo entrega en una oficina de seguridad social en un centro de atención. La otra vía, que es la más habitual para... Bueno, pues puede estar tranquila en cuanto a las cuotas. Desde aquí te vamos a desear, Pilar, que te recuperes pronto y que no tengas que acabar ni solicitar ninguna incapacidad. Y, bueno, pues eso, que puedes estar tranquila que ahora mismo tus cuotas de autónoma no te tienes que dar de baja porque corren a cargo de la seguridad social y tú puedes seguir cotizando. Vamos con Alfonso. Vive en Segovia, tiene 60 años. Vale, sí, sí. Tiene muchos años cotizados y, además, como dice que la causa del cese en el trabajo ha sido un ere, es una de las causas de cese. Cumple el resto de los requisitos. Lleve seis meses al menos como demandante de empleo, que lo llevará, o por lo menos cuando se vaya a jubilar, y que tiene que acreditar que ha cobrado la indemnización por el despido. Con esos requisitos se puede jubilar. Y, por todo el tiempo que tiene cotizado, digo yo, que estaría en esa empresa el tiempo suficiente como para poder cobrar ese paro de los años. Claro, poder podría. ¿Puede anticiparlo o tiene que esperar a agotarlo? No, si él lo solicita, pues le compensa esperar a terminar su prestación por desempleo, que va a estar cubierto, y luego ya pues jubilarse. Pues nada, que lo disfrute también a Alfonso, que se la gana, 45 años cotizados. Así terminamos. Cristina, muchas gracias. Sí, hemos hablado hoy mucho de jubilaciones y todavía no hemos terminado. Les hemos preguntado a nuestros seguidores en Twitter. ¿Crees que se deberían blindar como derecho? Pues la verdad es que el patio twittero anda pesimista, ¿eh? Mira, Montserrat Aguado, el futuro... La oferta de empleo más demandada para que haya pensiones, para que funcione esto, lo fundamental es que haya trabajo, es una que ya nos han contado que está siendo muy demandada esta mañana. Pues sí, nos la ha contado a nuestros teleoperadores y, curiosamente, es la oferta de teleoperadores para trabajar en Valladolid. ¿Cómo inscribirse en esa y en el resto que todavía siguen libres y esperando que ustedes estampen su firma en el contrato? Pues a través de nuestro portal de empleo, que es... rtv.esbar, aquí hay trabajo y nos tenemos que ir, pero volvemos mañana, no hay media, en directo, aquí en La 2. Con más trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana.